...organizaciones criminales que justamente le cobran a los migrantes indocumentados para llegar al Perú y además después los exponen para que les roben en oportunidades o padezcan situaciones muy complicadas. Paolo tiene toda la información. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como lo manifiestan en este momento, nos encontramos en el complejo policial, porque está ahí Peta, a la zona, donde desde el día de ayer se encuentran detenidas las tres personas que integrarían la presunta banda delincuencial Los Noctámbulos, quienes estarían integradas por dos personas de sexo masculino, de nacionalidad peruana y una ciudadana de nacionalidad venezolana. Ellos captaban a las personas que venían del interior del país, los extranjeros que regresaban a su país, ellos los contactaban, les ofrecían comida, les ofrecían hospedaje y les manifestaban que su regreso iba a ser totalmente seguro. Ellos también grababan toda esta situación para tenernos como publicidad el trabajo que realizaban con las personas que ingresaban de manera ilegal al territorio peruano. Paolo, es increíble. Vimos el video donde promocionaban prácticamente sus servicios, pero ¿se sabe cuánto cobraban estos sujetos para trasladar a los migrantes indocumentados que pasaran la frontera? ¿Ellos cobraban 10 dólares a cada persona que ingresaba o intentaba salir del Perú con la finalidad de trasladarlo con seguridad? Ellos manifestaban que si ellos lo llegaban a llevar a algún sitio, iban seguros. La policía no los intervendría y llegarían seguros y sin necesidad no que algunas otras personas los extranjen. Pero esto era nomás para jactarlo, porque al llegar a la línea de frontera con Ecuador, las personas eran asaltadas y despojadas de sus pertenencias. Qué terrible, ¿no? La modalidad, cómo operan estos sujetos coyotes, ¿no? Ese es el término que se suele utilizar para este tipo de agrupaciones. Por último, ¿generalmente son migrantes haitianos o también son venezolanos? ¿De qué países son las personas que piden estos servicios a estos delincuentes? Estas personas brindan el servicio a toda la gente que ingresa de manera ilegal o intenta salir ya del territorio peruano. Son 10 dólares los que ellos cobran y los captan en las diferentes agencias de transporte interprovinciales y la llevan a línea de frontera, donde en algunas ocasiones lo dejan abandonado y en otras ocasiones también los asaltan y los despojan de sus pertenencias. Es terrible, terrible lo que nos reportas. Vamos a seguir muy de cerca estos casos y esperemos que sigan los operativos para poder erradicar a estas agrupaciones de coyotes que hacen de las suyas en la frontera entre Ecuador y Perú. Muchas gracias, Paolo, por la información.